Los planes del tripartito para el Naranco, para el Monte Naranco de Oviedo, pues están sin fecha. Tenían grandes proyectos, no sé por qué, es muy tira izquierda en Oviedo, esto era de obsesión por un naranco. No sé, el naranco la verdad es que es un monte que está echado a perder como tal, y solo hay que salvar el perro románico, que está abandonado completamente, pero claro, como es católico y es carvallón, pues eso sí, imposible esto, en cuanto ven un crucifijo empiezan a echar espuma por la boca como los vampiros, ¿no? Entonces, eso que hay que salvarlo de más, pues el naranco, bueno, es como otros praos, que se ha edificado y desde el punto de vista paisajístico está estropeado ya, pero bueno, en todo caso, los grandes proyectos que habían anunciado, pues no tienen fecha. Llevan tres años ya y no tienen ni fecha. Como evidentemente la que viene para ir para casa, pues esos proyectos no se van a realizar nunca, a Dios gracias, porque seguro que eran, pues, bulevares y cursinerías estas que no valen para nada, nada más que para gastar por gastar, por decir que gastamos, ¿no?